Aquí en México, en China, mira el pleito que hubo entre dos automovilistas en plena avenida. Y lo más curioso es que se trata de padre e hijo. El señor iba como persiguiendo al chavito en el coche oscuro, lo alcanza en ese crucero, le corta el paso y el hijo que viene en el coche rojo lo esquiva, intenta volverse a escapar y mire, no te vas y no te vas. Ahí se dan el primer llegue. Incluso confundieron al conductor del camión que no tenía nada que ver, el camionero ya no sabía si pasaron o no. Se bajan del coche. Bueno, así quedaron los coches después de este pleito, insisto, entre padre e hijo, como ve, dos autos de lujo.